Vamos a seguir adelante con ustedes, porque Timo Bremia, en este programa, reiniciamos con la música sabrosa, para ustedes se llama, nos dicen... La rumba va a empezar, el duro va a empezar, sí señor, ingeniero de luces, la rumba va a empezar, la música de Colombia, la vamos a bailar. Sí señor, el espectáculo Miami, eso, que chingón Juan Cutepec, hoy, simplemente, el duro va a bailar, mira que bonito, y nadie tiene en casa, porque fuera de verdad, sí señor, y nadie tiene en casa, porque el espectáculo, Tiene nombre, el duro, Miami, Miami, los frutas, sí la glorieta, los caguemines, los riveros, ándale para Arte Bautista, y el Calvi, esta noche llegó, Huichotepec. Se llama, se llama... Mira que bonito... Lalo sí... Se llama, se llama... Mi niña Bolis... El famosísimo... Jonathan... Ah, ya estás bailando... Eso... Mira como suena mi niño... Producciones Bolengas... Mi chasmín... Mi gran amiga Gloria... Para la señora Machín... Gracias señora... Pepe el Cachondo... El Ayaya... El Ayaya... Mi comadre Nancy... El Winnie... Y toda la familia Miami... Sí señor... Bailarán... Miña... Va a bailar a Tomás... Bailarán... 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 ¡Bailarán... Tereza... Acompañada... De José... Mira que bonito... La gordita con sacha y blanquita, sí señor Se llama Se llama, se llama Ándale Diego M.B. Eso Llegamos a la glorieta en el dos mil quince, dos mil veintitrés, el duro vigente, sí señor Porque no importa la calidad, no importa la cantidad, simplemente la humildad, sí señor Viejo M.B., familia Miranda, y el duro Ándale sonorama Que bonita pantalla, eh Esta noche para mi carnal el Ross El res, que ya es papá Se va Cachorrito mix Abusado Eso, que bonito, que bonito La música sabrosa en esta bonita noche Ya está lleno de la cabina de este lado Muchas gracias por supuesto A toda la banda Miami de este lado Hoy por el apoyo Mil gracias, mil gracias Gracias, mil gracias Gracias